Un minuto para amarte El afecto, la nutrición de amor que tienen los hijos con los padres Le permite desarrollarse y crecer en una situación de facilidad, de éxito para ellos al momento de ser adultos Muchas veces las madres tratando de vengarse con el papá, de quitárselo de encima, de hacerle una maldad Se cierran los ojos ante la situación del hijo y no lo toman en cuenta Piensan en ellas antes que en los hijos No importa el papá que te tocó, ese es tu papá Por el cual tú vas a tener amor desde el alma independientemente de lo que él haya hecho Muchas veces las mujeres empiezan a hablar mal del padre Dicen que es un sinvergüenza, que tal cosa Y todos los pleitos que tienen con el padre enteran a los hijos Pasa que los hijos ven al padre por los ojos de la madre Si la madre lo ve mal, el hijo lo va a ver mal tratando de defender a la madre Porque es con quien tienen más vínculo de este que se crea el bebé dentro del vientre Pero entonces esto internamente crea un conflicto con los hijos porque Defienden a la mamá de quien la ataca, pero quien la ataca es mi papá a quien amo de manera natural Entonces se crea aquí un conflicto que le impide a los hijos desarrollarse con vínculos afectivos sanos Y le impide tener éxito cuando son adultos Y más aún, entonces repiten la conducta que ellos han tenido Y repiten en la familia futura la experiencia que han vivido de niños Mucho ojo con esto El papá pone el 50% de la vida de un hijo Un hijo es la mitad de la madre y la mitad del padre Y ambos son importantes para el hijo Aunque ese hijo nunca conozca a su padre biológico No importa cómo se comportó No importa si lo mantuvo No importa si estuvo con él No importa si mantuvo comunicación Aquí lo importante es Todas las madres que son la que por lo general se quedan criando a los niños Vincularlos al padre de la manera más sana posible Si su papá no está Dígale que él tiene vida gracias a ese papá No importa si lo conoce y no importa si lo mantiene Muchas veces hay padres que vienen de situaciones de familia Donde tampoco tuvieron un padre que lo cuidó Entonces no saben hacerlo No vienen con estas herramientas ni con estas costumbres de criar a sus hijos Entonces lo abandonan Y muchas veces las mujeres tienen mucha responsabilidad en ese abandono Porque quieren por ejemplo una cantidad de dinero X Este hombre no se la puede pagar Y lo que hace él es que se aleja Porque siempre que trata de acercarse Ella viene con un pleito Y los hombres apagan automáticamente cuando las mujeres discuten Todo esto aleja a los hijos de los padres El llamado para los padres en este momento de este segmento es Vincularse hacia sus hijos de la manera más sana posible Tratar de facilitar la crianza del hijo a través de la madre No importa si ella es peleona como dirían muchos No importa de qué manera ella se comporte contigo Trata de ser ese padre Y trata de mantener ese vínculo afectivo Para que tu hijo se desarrolle Y cuando sea adulto pueda tener éxito Si tú eres una madre que te duele Lo que le sucede a tu hijo Vincula a tu hijo de manera afectiva sana con su padre Háblale bien de su padre Provócalos encuentros Ayúdalo a que se vean Ayúdalo a que él tenga de papá lo mejor que pueda Que tenga una buena memoria de su padre Que sepa agradecerle la vida al padre que tiene No importa de la manera que viva Lo más importante cuando vivimos en la tierra es la vida Si usted tiene la vida Usted puede lograr lo que quiera Y su vida es gracias a mamá y gracias a papá Independientemente de cómo ellos se han comportado Las personas dan de lo que tienen Y lo que te dio papá era lo que tenía para darte Y lo que te ha dado mamá es lo que tiene para darte En este día de los padres vamos a celebrarlo Vinculando a los hijos con los padres Para provocar o facilitar El afecto La manera en que se vinculan con sus futuras familias Y con el éxito La fuerza, el desapego y el éxito Viene dado de papá Así que gracias papá Por el 50% que pusiste para mi vida Gracias a mi padre Y gracias a todos los papás del mundo Que siguen dando vida Y tenemos que seguir agradeciéndole siempre Porque amarte es primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!